El cumplimiento en la entrega del programa de alimentación escolar pese a los bloqueos generados por el paro, la inversión en la infraestructura educativa, además del desarrollo de la alternancia en el departamento de Santander, serán los temas a tratar con la secretaria de educación departamental, María Eugenia Triana, en Oriente Noticias Editorial. La cita es a las 9 y 30 de la noche, por la señal del Canal TRO.